Un Dios te dijo te quiero Un día le he bajado el sol, le daba tantas cosas juntas Que ahora se cual fue mi error, que entre las cosas que le daba Le dio también mi corazón, ahora ha cambiado mucho Usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar quedito Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar quedito Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito Un Dios te dijo te quiero, un Dios aceptó mi amor Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas, que ahora se cual fue mi error Que entre las cosas que le daba, le dio también mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se vale, usted me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos y mi corazón Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar quedito Porque la gente que está mirando, ahora sabrá que yo estoy solito Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar quedito Voy a lavarme la cara, con lágrimas de ese amor bonito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar quedito Siento que ese amor se escapa, y yo prefiero llorar quedito Usted me deja llorando, y yo prefiero llorar quedito